Y con Eduardo Llaveres de Torecilla, alcalde y profesor de este pueblo. ¿Qué se siente el ser alcalde de este pueblo? Bueno, muy buenos días. Lo primero, yo creo que se siente responsabilidad por ocupar ese cargo, pero al mismo tiempo orgullo, porque dentro de todas las responsabilidades y cargos políticos, el de ser alcalde es el que más satisfacción te da, porque es el único que te eligen los vecinos directamente. Entonces, responsabilidad y orgullo por intentar, bueno, pues hacer cosas por tu pueblo que mejoren el bienestar de todos los vecinos. ¿Qué opinas del proyecto de Jeff Baka for Justice Performance? Qué bonito el título, qué bonito, qué bonito. Pues me parece un proyecto muy interesante el tratar de recuperar nuestro folclore. Yo creo que es una idea muy acertada y creo que debemos seguir manteniéndola, si es posible, ampliándola. Porque además estamos implicando a toda la comunidad educativa y para estos pueblos que tienen poca actividad, pues les viene muy bien que gente que aparentemente no tiene ya vinculación con el colegio, pues se esté incorporando a este proyecto y además de una manera encantada. ¿Te gusta el animal de nuestro geoparque? Si te refieres a Jeff Baka, me encanta. Porque yo creo que el diseño es muy bonito, representa muy bien lo que puede ser la fauna de nuestro geoparque. Y además con ese repertorio variadísimo de vestuario que tiene, que se adapta a cualquier tipo de actividad que se le presenta y todo lo supera, es un reto total que va superando. Pues me parece un animal interesante, sí. ¿Lo cambiaría? No, no, no lo cambiaría. Además yo creo que ya no se le puede mejorar nada. Está perfecto. ¿Te gusta el nombre de geoparque? Sí, me gusta el nombre de geoparque, además como surgió siendo a través de una votación popular que se hizo para elegir el nombre, creo que es un nombre muy bonito, muy sonoro, que queda muy bien y que conecta bastante con lo que es el geoparque. ¿Te gusta que tu pueblo esté dentro del geoparque? Sí, me gusta muchísimo que esté dentro del geoparque. No me hubiese gustado que no estuviese dentro. Yo creo que el estar dentro del geoparque supone lo primero un reconocimiento mundial a esta zona geológica importante y paisajística, que tiene aparte otros valores como puede ser el patrimonio inmaterial, que es lo que estamos representando también un poco con este proyecto. Y yo creo que es muy interesante estar porque es una fuente de turismo que viene a nuestra comarca, que está un poco desfavorecida e aislada y que esto, junto con el camino real de Guadalupe, lo van a dar vida y lo van a revitalizar. ¿Estás orgulloso de que nuestro parejo haga este proyecto? Pues sí, me siento muy orgulloso por la repercusión mediática que está teniendo el proyecto en sí. Una cosa que empezó con muchísima ilusión en nuestro claustro de profesores y que se va extendiendo ya a toda la provincia, a la dirección provincial, toda la comunidad educativa sabe ya lo que es nuestro proyecto y seguiremos trabajando en ello con muchísima ilusión como estamos haciendo hasta ahora. ¿Los habitantes de este pueblo participan en el proyecto? La verdad que este proyecto ha dado vida a nuestro pueblo y me imagino que a los otros pueblos también de alrededor que participan en el mismo porque gente que no tiene a lo mejor ninguna vinculación con el colegio pues se está integrando participando activamente en el mismo. Desde abuelos que no tienen ni nietos en el colegio hasta los más pequeñitos participan mujeres que ayudan en todas las actividades que se le proponen desde el colegio y yo creo que ha sido un éxito porque ha dado muchísima vida a nuestro pueblo este proyecto. Muchas gracias por su tiempo y adiós. Muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista. Geo, reporteros. Gracias. Gracias.